Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, colegas parlamentarios, señor presidente de toda Venezuela. El país en estos momentos vive un caos, un caos a punto de una catástrofe humanitaria. El acceso al agua como derecho fundamental del ser humano, hoy día es restringido en nuestro país. Tenemos un sistema eléctrico total y absolutamente precario. Tenemos un transporte público que no transporta a nadie, porque es inexistente. Porque hoy, en estos momentos, miles de venezolanos están siendo transportados en lo que medianamente se utiliza para la movilización como son las perreiras. En donde en este instante, miles de madres venezolanas están protestando porque no tienen gas domésticos en nuestra nación. En donde gran parte del territorio de nuestra nación no tiene servicio telefónico y mucho menos internet. Esta calamidad ha depauperizado la calidad de vida de los venezolanos. Y se suma a la ya tragedia de la falta de alimentos que conducen a nuestros venezolanos, a nuestros niños a la muerte. Que conducen al fallecimiento de miles de ancianos en los hospitales venezolanos. En donde no hay acceso a los medicamentos y los alimentos en estos momentos están a precios dolarizados. Por eso hoy hemos venido a la Asamblea Nacional a presentar un acuerdo. Un acuerdo de creación del Monitor de Servicios Públicos de Venezuela. Un monitor que servirá de observatorio nacional con el concurso de personalidades importantes y de ONG importantes de nuestra región. Que aportan datos importantes, valga la redundancia, fundamentales para la construcción de este monitor. Y que será información veraz, información oficial de la situación de los servicios públicos en nuestra nación. Servicios, insistimos, que se encuentran depauperizados. Y que hoy no hay información fidedigna en cuanto a la prestación de los mismos. Es por esto que desde hace más de un año hemos venido trabajando en la conformación de este monitor con una persona que debo mencionar y que no se encuentra hoy con nosotros. Como lo es el ex concejal y especialista en servicios públicos. Como lo es Rafael del Rosario. Rafael ha venido trabajando en la conformación del monitor y ha sido perseguido desde hace un mes vilmente por parte del régimen. Una persecución simplemente por decir la verdad en cuanto a la materia de los servicios públicos y de las políticas públicas carentes de este régimen. Y hago la mención de Rafael porque hay que darle honor a quien honor merece. Hace un mes Rafael salió de Venezuela perseguido perseguido por el régimen y por visibilizar la situación de los servicios públicos en nuestra nación. Rafael desde aquí, desde la Asamblea Nacional, nuestro afecto, nuestro cariño, consideración y respeto al trabajo que has venido realizando. Para ti un aplauso por favor. El monitor también estará conformado por universidades, por personalidades, por ONGs como Transparencia Venezuela, como se dice, como esta. Organizaciones al servicio de la comunidad, al servicio de los venezolanos. Y por supuesto, con nuestros diputados de la Comisión de Administración y Servicios. Hoy les presentamos este acuerdo, compañeros, y quisiéramos que lo aprobáramos por unanimidad para ponerlo al servicio de nuestra nación. Para que haya claridad, para que haya dirección en las políticas públicas que tomaremos a futuro en nuestra nación y que hoy están siendo también trabajadas en el Plan País, encabezado por nuestro presidente Juan Guaidó. Hoy es un momento importante porque este organismo va a ser el organismo que dará la información oficial en servicios públicos para Venezuela, tan golpeada en esta materia. Muchísimas gracias, compañeros. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.